Bienvenidos a Vélez y su Mundo, programa número 25. Estamos en Flores, estamos en Vico y lo vamos a pasar muy bien. Claro, el invitado es el técnico de Vélez, Miguel Ángel Russo. Con él charlaremos y compartiremos una mesa para que nos cuente todo lo que pasa en este momento de Vélez. Tendremos imagen en el recuerdo justamente con él, pero con la camiseta de estudiantes de La Plata. Arrancó Vélez y su Mundo, vívilo a pleno. Gracias. La primera charla la mantuvimos hace cinco meses. ¿Te parece, Miguel, el primer agradecer de esta charla? ¿Que nos metamos en lo que pasaba hace cinco meses cuando llegabas en Vélez? ¿Lo recordamos? No hace mucho, pero pasaron muchísimas cosas. Cinco meses, doce fechas y cuánto ha pasado, ¿no? A ver qué ha pasado. Lo mejor para Vélez es lo mejor para mí. Y no solo, yo digo que esto es un compromiso de todo. La gente hoy en día premia y también sabe protestar. Es mentira. Todo tiene que ver con el crecimiento de Vélez. Y de pronto, antes, iba a la van 200. No es mal que esto ocurra. Pero el crecimiento de Vélez también tiene crecimiento. Ojalá, ojalá, tenemos todas las canchas. Tenemos todas las canchas. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Y vendrá, vendrá, vendrá lo mejor. Bueno, ¿pasó el luto o no pasó el luto? De la gente de Vélez. Eso lo dije en un momento donde el arranque nos iba a... Yo sabía que me iba a costar. Pero bueno, tiene mucho que ver los jugadores que agacharon la cabeza. No agregaron ningún problema. Lo digo, no agregamos nada. Es este... Lo que había lo solucionamos, ¿no? O sea, no hubo ningún gesto, ninguna expresión contra la gente de Vélez. Era la única manera de que podían revertir esto. Bueno, hubo un clic. Lo creo que fue el partido de gimnasia donde César taja un penal que borra un montón de cosas. Y bueno, empieza a tener el equipo una comunicación con la gente. Que sin esa comunicación es imposible algún tipo de campaña, ¿no? Porque los entornos acompañan. Hoy hablar de eso es pasado y bienvenido sea porque es mérito de... Yo digo, mérito del grupo, mérito de los jugadores. Donde han entendido cuál era la única alternativa que había para solucionar esto. No era otra vez meterse de lleno, pelear un torneo y seguir. Seguramente que el entorno sirve. Moderaste los tiempos en el equipo. En algunas situaciones que se fueron dando, que las fieste manejando. Alguno quedó por el camino. Otro recuperó su nivel. ¿Cómo está el equipo hoy en día? En vistas al partido frente a Colón. El equipo está bien. Lo más importante es que no llegamos en esta etapa final sin lesiones, sin algunos cargados con amarillas, pero con la tranquilidad que en algún momento ya hemos superado. Pero el que le toca a Colón, le toca a entrar, rinde. O sea, estamos manejando toda la misma sintonía. Yo digo que eso es lo más importante que este equipo tiene. Y de pronto el nivel ha sido bueno y hay que seguir manteniéndolo. Ahora siempre fueron todos necesarios. Ahora son más. Hablabas del entorno y seguramente que a veces el técnico aparece como de piedra y muy frío y pensante. Y uno fuera de la charla se encuentra con un Miguel Ángel Ruso que está en todos los detalles. De organización, de a ver cuántas fueron estos, si le podemos sacar una ventaja por el otro lado, quién juega, el horario. Nos das una ventaja. El otro día en Paso a Paso mostraban el tema de las pelotas. Bueno, tener en línea cerca. No sabía nada de las pelotas. Sí, que el pegue condena a las pelotas. Bueno, está bien. Son mínimos detalles que hacen un todo, ¿no? No, no me quejo porque hacen un todo, pero también necesitamos estar todos vivos. Ni los jugadores, tú y acá, vos, el utilero, bueno, el presidente, los dirigentes, la gente. Esto es de todos, no es de uno solo, ¿eh? Cuando más rápido estemos todos, mejor solucionamos los problemas que se van planteando. Digamos que cada uno aporta su granito de arena. Cada uno en su lugar lo mejor que puede. Todavía no bajó ningún grito hacia vos de la hinchada de la mano de Miguelito. La vación te la llevaste el otro día, pero no fue de la gente de él, sino de la gente de Central. Y eso es algo que vos atesorás y guardás, ¿no? Sí, sí. Porque yo sé lo que cuesta, que ahí te quieran, ¿no? Ajá, digo, ahí... ¿Y acá? Acá también sé que te cuesta, pero bueno, uno tampoco lo pide, se lo gana. Y la gente es sabia. La gente... El grito popular, lo que dicen en el mandato popular, la gente es muy sabia. Sabrá si sí o si no, pero tampoco lo busco, ¿no? Ajá. Porque si no, sería de hacer cosas más demagogas o declaraciones estridentes. Bueno, todo llega a su tiempo y en su justa medida. No lo busco tampoco eso. A pesar de que... Sí, respeto busco. Sí, eso es primordial. Es primordial. Sí, el respeto hacia mi trabajo, hacia mi persona, en algo que... Hoy estamos, mañana no estamos, pero sí, el respeto tiene que ver con la forma de manejo y saber que estamos las 24 horas y más encima de esto porque queremos que funcione, ¿no? El otro día te vi muy caliente, pero más enojado que el día que jugamos aquel amistoso con Danubio a la mañana en Uruguay, que hace mucho frío, que estás arriba de ese tratorcito mirando el partido y decís, ¿qué pasa con este Vélez? Bueno, está primero Vélez y estabas enojado, pero nos vamos a meter en las imágenes del partido, Miguel, lo vemos, lo compartimos en este Vélez y su mundo y bueno, más allá de que algunos pensaban, estaba Bagancedo, hay jugadores importantes en Uruguay de Desarrollo y estos partidos a veces se complican. No, y aparte nosotros teníamos que pasar sin dos jugadores importantes, había que vencer este, ese estigma que de pronto, si no juega fulano, si no juega fulano, o en este caso le tocó a Lucas y al Roli, en el grupo mismo absorber toda esa exigencia, que probablemente más, porque los que vienen no vienen jugando, o Lucas Soaria o Martínez muy chico, para mí era una prueba importante de poder superar adversidades entre todos. Gracias. 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 A veces se dan, a veces no se dan. Y acá también puedes jugar con tres. Y en algún momento también estoy jugando, porque Bravo y Lucas también a veces cumplen la función de enganche, porque también a Gracián ya cada vez lo van tomando mal, lo van absorbiendo mal, hay que darle respiro a él, ¿no? ¿Cuándo el juego de Vélez puede tomar vuelo? Hoy hay una necesidad, la gente de Vélez te exige a vos, a los jugadores que quieren salir campeón. Sí. ¿Cómo se puede equilibrar una cosa con la otra? No. ¿Jugando bien se gana? ¿Cómo viene? No, las dos cosas. Nosotros hemos adoptado una forma, que la tienen los jugadores de acuerdo a los jugadores que pongan. Nosotros a veces es preferible un tiempo más que dividirla, porque en algún momento algo te van a desequilibrar. Por ahí escucho en esta etapa, que es normal, la gente dice para eso, son gritos típicos para adelante, yo pido que nos demos un tiempo más. Porque con la pelota lastima este equipo. Este equipo con la pelota te lastima. Y tenés jugadores que sean gritos. Y tenés jugadores para que lastimen, entonces. Entre dividirla en un pelotazo de 40 metros a que la rechace el defensor contrario y que tardemos un tiempo más que vaya hacia atrás y que armemos la jugada, pero prefiero tener la pelota yo y no el rival. ¿Cómo manejaste los temas simples y no tan simples? Hablando siempre. Aquellos, por ejemplo, las locuras de César, las agarradas de Pellegrino compitiendo penal, los enojos de Zárate con algunos de sus compañeros, Castro Manque tenía que jugar con dos pelotas. ¿Cuáles eran cosas? Son cosas que eran vicios de este equipo. Mira, yo no digo tan vicios, por ahí se magnifican mucho las cosas, ¿no? Te digo, hablando con todos, tienen momentos, a veces son buena gente, tienen momentos, todos quieren ganar, lo cual es que hay que encontrar cuál es la forma de ganar. ¿Tenés un problema de velocidades en el equipo? Por ejemplo, llegas con A si no te llegaron los demás. Tenés jugadores distintos, ¿no? Sí, seguro. Cada uno en su momento y en su función sirve, sirve. Yo digo, está bien. Vele, lo salí a esperar, te manejas la pelota. Lo salí a jugar igual y si te da espacio, te lastima. Es difícil también, de tapar por el costado, se te mete por el centro. Te agarrás a Graciela y empiezas a jugar bravo. Eh, bueno, buscamos las alternativas para que te damos. Es el doble enganche de Vene, ¿no? Y si no, ahora empezó Luka también. Luka que obliga a tirarse, que tiene la libertad para tirarse a la espalda de los volantes, salir y entrar. Con esto que te digo, que no somos nada del otro mundo, sino, pero sí sabemos lo que hace. Hay que tocar mucho la pelota y rotar, porque el otro día jugaste con Somoza y tenían esos doble 5. Sí, sí. La mayoría de los equipos, es muy difícil. Bueno, ahora vamos a enfrentar a Colón que tiene un enganche definido que debe ser Hernández. Pero normalmente a Vene es doble 5. Y el enganche tiene que saber jugar con lo que es doble 5. Y el volante central no lo debe pasar. Porque si lo pasa, ¿para qué jugamos con enganche? Lo que tenemos que pasar es una tanda en este Vélez y su mundo. Con esta sonrisa nos vamos a una tanda y seguimos conversando. En Vico, en Flores, con Miguel Ángel Ruso, el técnico de Vélez. Continuamos la tarde con Miguel. ¿Se me puso serio en el corte? ¿Por qué? No. ¿Nos pusimos a hablar de algunos temas políticos? No. ¿De lo que puede ser en Vene las elecciones? Sin ninguna duda no, no me corresponde. Aparte no. Lo mío es trabajo. Fútbol. La pelotita y... 90 minutos. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes van al banco y programan lo que sea? La respuesta mía son 90 minutos, pero no me lo debo ni tengo. ¿Por qué? Bueno. El jugador aquel número 5 que te quitaba la pelota, por acá no pasaba nadie, era el que tenía un panorama en la mitad de la cancha. ¿Ese panorama te sirvió después para ser técnico? Sí, porque aparte estudiantes son club y entrenadores de estudiantes que tuve son formadores de técnicos. Sobre el día, ¿no? Desde el huevo, sobre el día en adelante. Bueno, pasando por Virardo, de todas maneras. Ya te ha sacado de ese equipo la mayoría diversa. A algunos les fue bien, a otros más, pero a la mayoría de entrenadores, ¿no? Bueno, estudiantes de forma. Estudiantes de forma. Te digo, por ahí había, había un gol de pelota parada y mi marca no era y el técnico venía y me decía que la culpa era mía. Yo tenía que inventarse, darme cuenta de que había un error. Y bueno, tanto es el error, el error, que uno va aprendiendo a pensar que lo más difícil es jugar, juega. El problema es pensar, ¿no? Leer los partidos. A los entrenadores nos cuesta mucho encontrar los que leen los partidos, ¿viste? Nos cuesta mucho. Pero bueno, cuando más jugadores tengas que lo leen, es más fácil. Se van dando cuenta ellos mismos y van solucionando ellos mismos, ¿no? En Vélez y su mundo tenemos un espacio para el recuerdo. Fue grato, primero fue grato para vos y después fue grato porque ganaron con un gol de Brown y fueron campeones. Sí. Pero se dio un hecho en un vestuario, un petardo, el Toto Lorenzo para Vélez, el Beto Alonso. Diciembre del 82. Exactamente. Ese equipo estudiante fue campeón. Sí, sí. Creo que fue uno de los mejores partidos de estudiante. Creo que el gol que hizo Troviani o Trama lo erigieron el mejor gol del año. De la forma que fue, ¿no? Lo vemos ahora en Vélez y su mundo en el recuerdo. Carlos Bilardo se ha dirigido hacia el túnel en compañía del capitán del conjunto Pincha Rata José Luis Brown. ¿Puede haber algún problema en los vestuarios? Bueno, hubo unas explosiones acá que, lógicamente, le llenaron a algún jugador, a Alonso y además a Cabrera. ¿Has recibido garantía de los dirigentes de estudiantes? No lo puedo decir, señor, no lo puedo decir. Jorge, vos estabas cerca de lo que ocurrió? Y acá en este vestuario todos estabas más cerca porque es muy chiquito, así que... Sí, cuatro profesiones. ¿A quién le llenaron? Al Beto y a Mastromauro. ¿A Vélez nos sigue el segundo? Sí, no, con esas maldiciones, según lo que ya le graban el acta, todo, así que ya está superior. Ellos no tienen ningún jugador lesionado, lo constató el médico, un médico legítimo, lo constataron todos los periodistas que vieron que no había ningún jugador lesionado. Entonces no puede ser, es decir, que ante lo sucedido, el dígame voy y se va. Es decir, porque ellos dicen que tiraron tres petardos o cuatro petardos. Entonces no se puede hacer eso. Creo que no se puede hacer eso porque de acá en adelante no se juega más ningún partido. En cuanto caiga un petardo en un meteo se van todos. ¿Habría algo en especial? ¿En Vélez habría algo de la lucha Lorenzo Villargo, por ejemplo? Yo por lo menos de mi parte no. De mi parte no porque el equipo de estudiantes, ustedes vieron cómo actuó. Es decir, no está más que ver los fools que se cometieron en el primer tiempo para saber cómo actuó uno y cómo otro otro. Eso queda dentro de los futbolísticos por eso que hay un juez que es el que juga. Porque no tengo ningún inconveniente que se jure así. De todas formas, yo lo que jugo, lo que me parece que está mal, que mi equipo se retire y dije así, tanta cantidad de espectadores, es decir, sin saber qué hacer y sin querer rendir cuenta. Nada más cerraron el estudio y dijeron, no, no jugamos más y se fue. Por favor, fíjate, grave esto que no tiene desperdicio. Por más que usted haya leído en algunos periódicos que lo van a sancionar a Vélez y otros dicen que lo van a sancionar a Estudiantes de la Plata, esta chimica explotida. Vélez Arfi y Estudiantes de la Plata continúan jugando los últimos 45 minutos en el mismo Estadio Pincha. ¡Gol! ¡Un cabezazo al gol! Estoy tranquilo, estoy tranquilo para todo lo que viene. Estamos duros, firmes. Vamos afuera, jugamos con la dureza que hay que jugar afuera. Soportamos climas adversos. De local. Hasta ahora lo que tenemos que ganar lo ganamos y lo que no debemos... Seguramente me gustaría hacerte... Estamos en la mitad del campeonato. ¿Una nota? Un poquito más de la mitad. Un poquito más. Me pegó una patada por abajo. No, perdóname. Hay que jugar con canillera. Hay que jugar con canillera, sí. ¿La tercera puede ser con un campeonato? Uno espera que sí, aspira. Se mata buscando eso, ¿no? ¿Te hace falta vos también? Todo nos hace falta. Acá en la cancha de River con la Universidad de Chile. La campeona médica, sí. Pero bueno. Todo lo necesitamos. Necesita el club, lo necesitan los grupos de jugadores. Siempre es bueno, lo necesito yo. Todos los que estamos en esto los necesitamos. El campeón es muy lindo. Pero... Estoy tranquilo. Estoy tranquilo para todo lo que viene. Estamos duros, firmes. Vamos afuera, jugamos con la dureza que hay que jugar afuera. Soportamos climas adversos. De local. Hasta ahora lo que tenemos que ganar, lo ganamos. Y lo que no debemos ganar, no lo perdemos. Muy bien. Es importante. Gracias por esta charla. Ya se viene la comida, ¿eh? Venga, venga, maestro. Hacer que se con el fin de chorizo. Sí, lo vengo. Hay que alimentar acá al técnico que busca el campeonato. Y... Gracias por esta nota. Y... Y bueno. A la gente invitarla para que vaya. Que acompañe a Vélez frente a Colón. Frenteja del Centenario. No va a ser fácil. Pero este equipo aparece... Hemos pasado. Él es brava, ¿no? No, seguro. Rosario es una muestra. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Hasta la semana que viene.